Les traigo el método de las figuras, en este caso el triángulo, y tiene una segunda forma. En este caso, deben ustedes saberse los tres primeros valores de la tabla de 7, y así solo usamos una regla. Los valores son 0, 7, 14 y 21 que se ponen en el triángulo de adentro. Para encontrar los demás valores, aplico esta regla. A las unidades le sumo 1 y a las decenas le sumo 2. ¿Cómo se aplica eso? El círculo adentro de la derecha vaya a los valores de la derecha que están afuera. Veamos, apliquemos la regla. Al 1 le sumo 1, queda 2. Le sumo 1, queda 3. Luego la decena dice que se le sumen 2. Al 2 le sumo 2, queda 4. Al 4 le sumo 2 y queda 6. A la izquierda lo usamos con el 14. Unidades, le sumo 1. A 4 le sumo 1, queda 5. Le sumo 1 y queda 6. A las decenas debo sumarle 2. 2 más 1, queda 3. Más 2, queda 5. Ahora, para arriba, basemos con el 0, 7. Le sumamos 1 a la unidad. 7 más 1, 8. Más 1, 9. Ahora a las decenas sumamos 2. 0 más 2, da 2. 2 más 2, da 4. Y listo. Ahora en el valor de abajo invertimos el primero. El 0, 7 se me convierte en un 70. Y tenemos la tabla del 7 completito. Ahora, si quieren escribir los multiplicadores, pues será por 1, por 2, por 3. Pasamos a los intermedios. Por 4, por 5, por 6. Los externos. Por 7, por 8 y por 9. Y finalmente, de aquí abajo, por 10. Espero que les guste. No olviden compartir, dar like.